El director de salud de Baleares desmiende a Armengol y dice que nunca se informó sobre la reclamación de las mascarillas. Ahí la tenemos la noticia. Dice también que la oficina anticorrupción denuncia que Globalia duplicó el precio de los vuelos que cobró Armengol. Ahí tenemos otra. De nuevo, Globalia ahora conectada con Armengol. Los vuelos que los duplicó, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de Globalia, que es una empresa súper seria con el padre, pero desde que la ha cogido el hijo está metido en todos estos movimientos oscuros de las mascarillas, por no decirlo de otra forma. A ver, no sé cómo decir esto finamente, pero Globalia, junto con Europa, es una empresa muy mal gestionada, donde el padre hubo un momento que se fue de ella, que ya tuvo problemas desde el inicio porque no tenía la licencia para empezar a operar desde España o desde Europa. Luego la ha cogido el hijo. Yo soy amigo personal de algunos miembros de esa familia. El hijo fue un desastre absoluto, como muchos hijos de papá que se vienen a más con el trabajo de esto, de los padres. Pero al final del cuento aquí hay una cosa. ¿Quién ha funcionado muy bien, excepto Iberia? Bueno, Iberia tenía muchos problemas, pero no ha dejado de hacer vuelos a Venezuela, excepto a Europa. Y ahora me dices qué es Venezuela. Y Venezuela es un narcoestado. No digo más.